La Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit ha estado reinventándose con respecto a la forma en que realizan investigación, docencia y acción social, y todo ha sido posible con un celular y un dron en mano. Por iniciativa de Robin Gómez, especialista en malezas agrícolas, han estado capturando en video el quehacer de la estación experimental. En realidad desde hace unos dos años, dos años y medio, yo he tenido interés en hacer videos cortos, lo que yo llamo videos caseros, que se filman mientras estamos trabajando en nuestras investigaciones. La motivación principal es dar a conocer lo que hacemos. Tenemos la dicha de poder visitar zonas rurales, lugares muy bonitos, hacer el trabajo que la gente que uno conoce o con la que se relaciona pues no tiene idea. Entonces decidimos grabar eso. El material audiovisual capturado le ha servido a productores. Por ejemplo, muestro en un video cultivos de cobertura que se usan en café o que se usan en papaya. Bueno, muchos productores, uno mismo desea ver antes de implementar. Quiero ver cómo que haría eso antes de yo sembrarlo. El registro de video también ha servido para apoyar la docencia porque los estudiantes de agronomía de la UCR hacen uso de estos recursos para su proceso de aprendizaje o sus tesis. Pues lo que hicimos es hacer videos de prácticas, por ejemplo, de campo. La razón por la que los muchachos van al campo, a la Fabio Baudirio, es para que hagan sus prácticas de campo y esta vez no los pueden hacer. Entonces somos los profesores y los asistentes colaboradores de la Fabio Baudirio que nos hacemos las prácticas de campo, grabamos todo y después se los enseñamos a los estudiantes. La estación experimental Fabio Baudirio también ha hecho uso de un drone que les ha permitido realizar mapas de vegetación y observar de una mejor manera los cultivos. El doctor Robin Gómez es un apasionado de la producción audiovisual y del campo e insta a sus colegas científicos a ser creativos y a explotar las herramientas que tienen a mano en sus trabajos académicos. Lo que yo pienso es que deberíamos hacer un esfuerzo por dar a conocer lo que hacemos. Por supuesto que los métodos tradicionales y lo que se nos pide es publicar artículos científicos y así damos a conocer la investigación que hicimos. Pero no todo el mundo lee un artículo científico y menos si lo estás publicando en otro idioma. Entonces hay maneras también de dar a conocer que son sencillas y que uno al principio piensa, pero ¿de qué sirve eso un día o dos minutos? Pues sirve de mucho porque entonces ya empieza uno a recibir correos o llamadas de gente que se interesa y se abren nuevas posibilidades de investigación. La estación experimental agrícola Fabio Baudirio de la UCR fue fundada en el año 1955 y está ubicada en Alajuela.